Así que dice, todo lo que os digan que hagan, que guarden, guarden y acepto, entonces, más no hagan algo para sus obras, porque dicen, ¿y qué dicen? No hacen. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, pero el Señor, no creemos espirituales, hermanos y hermanas, yo no tengo por qué decir que soy un hombre espiritual, la que me dice que por su fruto lo conoceré y me ha malado Dios, fruto digno de arrepentimiento, porque cuando el Espíritu de Dios está en la vida del hombre, hermanos y hermanas, ya me hemos visto, dice la Biblia de Dios que es hermosa, hermosa el rostro del hombre. El hombre espiritual lo va a ver porque en su cara lo ve, hermano, porque es del Espíritu de Dios, porque a ver del Espíritu de Dios tiene cara de diablo, que es la palabra de Dios, que es el Señor, respeta. ¡Venga, aleluya! ¿Lo va a conocer porque ha nacido, hermano? Como cuando chupan y no, pero cuando Dios está en la vida del hermano y hermano, aunque venga la prueba, está alabando, aunque venga la luz, está calificando, aunque venga lo que venga, está alabando, aunque se levante y le dice la Biblia, que estaré confiado, ya me ha malado a Dios. Pero dice la Biblia, hermanos y hermanas, a tan ganas pesadas que en ellos mismos llevan, ya me ha malado a Dios. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, somos buenos dando consejos, hermanos, pero no podemos explicarlo en nuestra vida, ya me ha malado a Dios. Somos buenos, hermanos y hermanas, diciendo que los hermanos que oren, que luden, y a veces ni nosotros lo hacemos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que somos hipócritas. Por eso muchas veces, hermanos y hermanas, hay confusión en el pueblo de Dios. Por eso muchas veces, el pueblo de Dios, hermanos, pregunta, ¿por qué el hermano daba los consejos, pero su vida no es correcta, ya me ha malado a Dios? Pero el hermano le dice, vamos a tomar el consejo, ve, los papos decían tomar huevo y desechar las manos, ya me ha malado a Dios. Porque cuando sea la palabra de Dios, hermanos, va a ser bueno. Aunque fuera un diablo que lo está dando, ya me ha malado a Dios. Porque muchas veces no hay gente que habla de la Biblia para decirte y para hablarte. Pero él se sujeta en el nombre de Jesús, ya me ha malado a Dios. Pero el verdadero cristiano, hermanos y hermanas, ya me ha malado a Dios. Está sujeto al Padre que está en los cielos, ya me ha malado a Dios. Porque nunca veces, hermanos y hermanas, no es el Señor. Decimos que vamos a Dios con todo el corazón, hermanos y hermanas. Pero realmente lo amamos, realmente lo buscamos, realmente estamos en su presencia. Porque vean lo que dice la Biblia, dice, no hagamos por las cosas, no hagamos por las obras. Porque Jesús había visto que esos sacerdotes, que los sacerdotes de ese tiempo, hermanos y hermanas, que los pariseos, dice la Biblia, que aquellos que estaban al frente de la palabra de Dios, hablaban cosas buenas porque conocían la palabra. Conocían lo que era el contexto de la palabra. Conocían la ley de Moisés. Conocían la palabra de la Coral. Conocían todo, hermanos. Pero sus obras no eran compotes de lo que ellos hablaban. Por eso Jesús les digo, hagan lo que ellos dicen, pero lo que ellos han oatran. Hagan lo que ellos hacen. Porque su obra no era correcta delante de Dios. Porque ese alguien que conoce los pensamientos y el sentimiento, se llama igual a los ejércitos. Porque ellos podrían hablar un poquito, hermanos. Yo podrían hablar un poquito aquí delante de ustedes. Pero Dios sabe si realmente estoy viviendo lo que estoy hablando. Yo podré cantar muy poquito, hermanos y hermanas. Pero Dios sabe si me alabanza, llega a su presencia. Alba, 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 alba. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, hermanas y hermanas, servimos a Dios para que nos vean. Y el que sirve a Dios tiene que servir por afuera a Él. Alba, 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 alba. No por un puesto, no por un título. No para que nos vean. No, el agradecimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, es no un hombre. No sacó de los senadosos. Alba, 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 alba. Por eso nosotros le debemos buscarlo con nuestro corazón, alba, 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 alba. Por eso ahora le dicen, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cielo. Y dice la Biblia, puestos ojos en el autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nuestra mirada no está en Cristo, hermanos y hermanas, pero el Señor. Por eso muchas veces cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, por eso no nos vamos como Dios quiere que nos vayamos. El Espíritu de Dios siente. El Espíritu de Dios siente el campamento cuando hay adoradores que amará a Dios. Por eso el adorador del Espíritu de Dios siente. No con los rebeldes, no con los que amará, pero con los adoradores, el Espíritu de Dios va a amarrar a Dios. Y en su misericordia, hermanos, en su misericordia, también al revés de los dos que amará a Dios. Pero hay una diferencia, hermanos y hermanas, que el Espíritu de Dios mueve nuestra vida a que solamente nos toque, mi alma, la verdad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que muchas veces hablamos en lengua y danzamos aquí en la iglesia, pero salimos de la puerta para allá y el Espíritu de Dios se quedó aquí y allá se fue con la carne, mi alma, la verdad. Mi alma, lo que es espiritual es aquí dentro de su casa, de la casa de Dios y dentro de su casa, en su trabajo, en la calle, mi alma, la verdad. El hombre espiritual no debe de aparecer, mi alma, la verdad. Por eso la Biblia dice que por su fruto los conoceréis, mi alma, la verdad. Jesús estaba viendo los paliseos, mi alma, la verdad. Dice, el alma en las primeras sillas en la sinagoga, dice, mi alma, la verdad. Dios, es el alma, la verdad. Hombres que se creían perfectos en la presencia de Dios, pero estaban corrompidos su corazón, estaban reprobados delante del Señor, mi alma, la verdad. Porque muchas veces vas, hermanos, el hombre piensa que anda caminando con miedo de la vaga y eso es tan ángel lo lleva, ala, mi alma, la verdad, Dios, el hombre prende. Vengan hernullado. Pero el que hace la obra de Dios, cuando está caminando conforme Dios quiere, ese es el que ama a Dios, ese es el que realmente le sirve, ese es el que realmente nos busca, enviarme a Dios porque muchas veces hermanos y hermanas ¿por qué servimos a Dios? ¿por qué servimos al Señor? ¿para que nos vean? ¿o por agradecimiento? porque muchas veces hermanos muchas personas he escuchado muchas personas que dicen es que yo estoy entacado en la iglesia yo no he progresado porque en la iglesia no no progresa uno el que no progresa es porque no quiere porque el que grandece el hombre es el Espíritu Santo no es la iglesia no es el pastor se llama el padre de los ejércitos el que puede engrandar el hombre mi alma alaba a Dios ¿pero sabes cuándo hermanos? cuando hay una intimidad con el Padre que está en los cielos mi alma alaba a Dios cuando hay una intimidad cuando hay púrgula cuando realmente amamos a Dios no nos importa hermanos que no nos vean trabajar nos importa agradar al que vive y que reina para siempre mi alma alaba a Dios pero muchos piensan hermanos porque no predican porque no nos pasan a la tarde ya están estancados no hermanos estancados están en mi alma que el Señor arrependa mi alma alaba a Dios porque aquel que vive en la presencia de Dios el que tenga en la tarde hermanos y hermanas tengan por seguro que su palabra dice mi alma alaba a Dios que Él honra a los que le honra si usted honra a Dios si nosotros honramos a Dios con nuestra vida con nuestro tiempo con nuestro esfuerzo Él nos va a honrar lo que quiera que nos paremos alma a mi alma alaba a Dios pero honra es darle la vida a Él y honra a Él mi alma alaba a Dios para agradar a Él hermano no para que nos vean no para que digan wow el hermano predica bonito wow la hermana canta bonito no hermano Dios no busque cantantes ni predicadores Dios busca adoradores en mi espíritu y en verdad alma a mi alma a mi alma alaba a Dios hombre que le alabe mi alma alaba a Dios que no nos queden un puesto mi alma alaba a Dios que no vengan por compromiso mi alma alaba a Dios porque muchas veces venimos por compromiso en la casa de Dios hermano muchas veces no venimos tanto porque tenemos necesidad de su presencia sino porque tenemos un puesto ah tengo que ir porque hoy me toca predicar tengo que ir porque hoy me toca participar no olvido cuando nosotros buscamos a Dios no nos importa que no nos puedan participar venimos a adorar al que vive reina para siempre mi alma alaba a Dios porque cuando Dios está en el campamento hermano y hermana a eso venimos nosotros adorables y glorificables mi alma alaba a Dios ¿sabes por qué hermano? porque muchas veces hermano y hermana gloria al Señor Dios toma en cuenta lo que nosotros traemos a nuestro corazón por eso la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca y cuando nosotros le alabamos hermano y hermana gloria al Señor cuando nosotros cerramos nuestros ojos y glorificamos alma mi alaba a Dios él desciende y toma tu alabanza mi alma alaba a Dios y llega hasta el altar de Jehová como un incienso agradable delante de su presencia mi alma alaba a Dios muchas veces hermano a veces el hermanito la vez que canta más feo es que más le gusta hablar de Dios ¿sabe por qué? porque le canta con el corazón no canta por cantar sino canta por alamarlo por glorificarlo esa es la alabanza que dio la gran hermano que sale de lo más profundo del corazón yo recuerdo cuando la hermana Antonia ¿verdad hermano? usted se llama Antonia ¿verdad? bueno yo recuerdo cuando la primera vez que pasó la hermana Antonia hermano que estaba cantando y yo vi que se alrededor de la hermana un poquito uno que otro demoniado se burlaba por allá pero ¿sabe algo hermano? yo veía yo me dio una copa aquí y que salía con incienso en la copa mi alma alaba a Dios ¿sabe por qué le digo esto hermano? porque no importa que tan bonito cante sino de donde sale tu alabanza mi alma alaba a Dios cuando sale de lo profundo de tu corazón llega a la presencia de Dios y Dios le agrada hermano y hermanas cuando tú le agrada con tu corazón por eso lo voy a decir trasladar vuestro corazón más no vuestra vestidura mi alma alaba a Dios porque ¿de qué me sirve orar tanto hermano? ¿de qué me sirve orar tanto si mi comportamiento no le agrada a Dios ¿sabe por qué le digo esto hermano? porque mucho tiempo hermano estuve en una congregación equivocada pensando que estaba bien conforme caminaba hermano pensaba que porque predicaba escucha esto hermano pensé porque porque yo predicaba hermano yo pensé que ya estaba bien con Dios y un día después de predicar estaba dándole gracias a Dios hermano y hermana y le decía gracias Señor porque te moviste de esa manera por permitirme hablar tu palabra escucho la voz de Dios que me dice mira y vaya delante de mí estás reprobado porque había soberbia porque yo me paraba en el altar para tejer el evangelista el siervo es un título muy grande que no merecemos mi alma la valida porque la palabra siervo significa esclavo de algo de alguien y aquí el siervo de Dios es esclavo de Cristo entonces se cumple la palabra que dice ahora ya no vivo yo pero si Cristo vive en mí pero si Cristo vive en mí entonces mi obra tiene que ser confuérmela porque muchas veces hermanos y hermanas por eso servimos a Dios para que nos vean para que digan no el hermano si le sirve a Dios el hermano si le sirve a Dios porque ha tan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverla ay esto está bueno ellos ni con un dedo quieren moverla que alma la valga Dios y venía bien el pensamiento hermano gloria al Señor porque muchas veces venimos a la iglesia hermano viene una visita y venimos todos bien bonitos vestiditos con uniformes y tenemos el evento hermano pero cuantos han pagado el precio cuantos le dispusieron su tiempo a Dios el que no puede por su trabajo gloria a Dios pero hay quienes si pueden hermano y no le dan su tiempo a Dios y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo mi alma la valga a Dios por eso por eso la Biblia dice que ni ellos mismos llenan ah no queda bonita la casa de Dios si pero mi alma la valga a Dios porque muchas veces hermano y hermanas gloria al Señor que le estamos dando a Dios en nuestra vida hermano Dios quiere nuestro tiempo Dios quiere nuestro esfuerzo Dios quiere nuestro corazón Dios quiere que nos reforcemos para adorarte para agradarte a él hermano y hermana es lo que Dios quiere hermano nuestro tiempo pero muchas veces no le damos el tiempo que Dios quiere en nuestra vida mi alma la valga a Dios hacemos tiempo para otras cosas hermano pero para venir a la casa de Dios no nos invitan a una fiesta hermano hasta una semana antes dos semanas antes un mes antes pedimos permiso de trabajo para apartar y hasta vamos y compramos regalos mi alma la valga a Dios pero cuando nos llaman a trabajar la casa de Dios hermano es que tengo trabajo es que no puedo y es que Dios sabe Dios sabe que somos sinvergüenza mi alma la valga a Dios el que trabaja lo sabe mi alma la valga a Dios y el que no puede como dijo el ministro cada quien que se ponga su saquito que le quede que se lo ponga mi alma la valga a Dios y no vayas a pensar que esto es palabra de hombre si usted lo piensa ese es un problema con Dios no es conmigo amén porque muchas veces hermano y hermana que tiempo le estamos dando al señor hermano y hermana yo no quiero un momento nada más Dios quiere todo el tiempo de nuestra vida mi alma la valga a Dios para agradarle a él mi alma la valga a Dios yo se lo tengo dicho a mi esposa hermano no espere a ti no vayas a la iglesia porque cuando yo no esté entonces que vas a hacer vas a dejar ir a la iglesia entonces tú llegas porque yo llego y el día que yo no llegue y si la pastora no va pues esta mamacita tiene dos patitas para caminar mi alma la valga a Dios no es sin acostumbrar mi esposa no que cuando no la pasen aunque no vayan no hermano si es que venimos a adorar al que vive pero el que regla para siempre mi alma la valga a Dios es que mi tiempo es para él mi alma la valga a Dios no la más cuando necesitamos de Dios tenemos que venir no hermano dice la Biblia hermano no deja hoy congregar como muchos tienen por costumbre mi alma la valga a Dios como muchos dice la Biblia hermano y hermana Dios conoce tu necesidad hermano y hermana Dios sabe que tiene necesidad y ahora va a suplir mi alma la valga a Dios pero dice la Biblia buscándole con todo vuestro corazón dice Jorge ayuno yo me lamento mi alma la valga a Dios cuando nosotros le damos el lugar a Dios es por seguro que él va a proveer mi alma la valga a Dios pero Dios quiere nuestro esfuerzo porque si nosotros no nos esforzamos entonces de que sirve si nosotros no podemos de nuestra parte yo le platicaba al señor que estamos al otro día y le decía sabe porque muchas veces hermano gloria señor nos tocó ir a predicar en iglesia en lejos de la casa donde vivíamos y no tenías ni un peso hermano para el taxi ni para la combi me tenías dos o tres horas antes para poder llegar y nunca me quejé nunca llegué a la iglesia nunca le dije pastor es que fíjate que no puedo porque no tengo para la combi y como me voy a regresar y vieron veces que me trajeron hermano vieron veces que me llevaron y vieron veces que me turco caminar pero sabe algo ¿sabe por qué le digo esto hermano? porque aquel que se fuerza Dios lo va a recompensar mi alma alaba a Dios porque cuando nuestra mirada está en Cristo Jesús hermano y hermana nosotros venimos a buscar al que vive y al que reina para siempre mi alma alaba la gloria de Dios por eso hermano y hermana cuando nosotros estamos en la presencia de Dios hermano y hermana nosotros le damos el tiempo que Él merece dice la Biblia miren en el verso 5 dice antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres dice y aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas de la sinagoga dice hacen para ser vistos por los hombres porque ese es el problema de muchos hermano yo platicaba con una evangelista hace unos días y le decía hermano es que esto no se trata de la madre llegar a para hacer un escenario se trata de agradar a Dios porque si tú si le das a Dios para que te vean para que eres un gran hombre de Dios para que vean como hablas en lengua para que vean como profetiza para que vean como sanan los enfermos entonces nuestra mirada ya no está en el autor y consumador de la fe ahora nuestra mirada está en nuestra propia vida me ha amalado a Dios porque el siervo de Dios no tiene que ser visto hermano me ha amalado a Dios ni tiene que llamar la atención mas sin embargo los frutos son los que van a hablar por él me ha amalado a Dios porque muchas veces hermano y hermana pero esperamos a tener un cargo para estar ahí o esperamos esperamos que nos pongan en el orden del servicio hermano que es el único día que llegamos temprano y toda la semana tarde le ha amalado a Dios a su nombre por eso hermano y hermana gloria al señor miren lo que dice gloria al señor Mateo Lucas 3.2 aleluya Cristo vive no dejes de la gloria a Dios gloria a Dios dice siendo sumo sacerdote dice alájica y paz vino palabra de Dios dice a Juan hijo de Zacarías en el desierto mi alma alaba a Dios se da cuenta hermano dice donde estaba Juan los sacerdotes estaban acá hermano según ellos en la presencia de Dios en la casa del señor enseñando la ley enseñando los estatutos de Dios pero Dios no le habló a ellos hermano ¿sabe a quién le habló? a aquel que estaba trabajando en su obra mi alma alaba a Dios porque a él no lo llegaban a ver mi alma alaba a Dios porque aquellos sacerdotes estaban acá al frente hermano bien vestiditos bien levantados con un título con un gloria al señor con un puesto social muy alto el problema del hombre hermano que cuando ya se siente importante hermano hacia un lado a Dios y entonces Dios ya no le habla a él mi alma alaba a Dios le habla a gente que lo está buscando en los puntos y en los secretos mi alma alaba a Dios porque la gloria dice que el antiguo al arrogante él lo ve de lejos dice pero el humilde él lo mira de cerca mi alma alaba la gloria de Dios porque él hacía entonces Dios a Juan hermano y no a los sacerdotes a los que estaban a cargo de la iglesia porque ya ellos estaban acomodados ya ellos nomás se dedicaban a enseñar según ella y no daban lo que lo que lo que la palabra quería no enseñaban enseñaban de la boca no desde adentro de lo profundo por eso cuando Isaías profetizó dijo este pueblo me honra pero su corazón está lejos de mí mi alma alaba a Dios porque muchas veces decimos que amamos a Dios hermano y hermana pero no la amamos con todo nuestro corazón mi alma alaba a Dios porque idolatría hermano no solamente es adorar imágenes es lo que se pone primero antes que Dios mi alma alaba la gloria del Señor y que está antes que Dios en nuestra vida hermano que está antes que él muchas veces hay cosas antes de Dios en nuestra vida hermano cuando él quiere ser primero en nuestra vida mi alma alaba a Dios por eso Bajeo dice hermano meditar bien sobre nuestro camino donde estamos caminando donde está nuestra mirada donde está nuestro pensamiento cuando nuestro pensamiento está en Dios hermano y hermana venga lo que venga que estamos ahí parados mi alma alaba a Dios el que ama a Dios está firme mi alma alaba a Dios el que ama a Dios y el que lo busque realmente como él quiere hermano y hermana es el Señor créanme que su mirada está puesta en Cristo Jesús viene la prueba pero está firme mi alma alaba a Dios viene la lucha pero está firme mi alma alaba a Dios se levanta el enemigo sí pero el enemigo tendrá que caer en el nombre de Jesús de Nazaret cuando estamos parados sobre la roca firme porque aunque el enemigo te dejo hacer la guerra sabe algo hermano cuando estamos parados sobre la roca firme el enemigo te va a hacer la guerra pero ahí el ingenio lo va a enfrentar el poderoso el santo de Israel mi alma alaba a Dios se nos paramos bien y entonces hermano reconocerá quien es el que está contigo pero el que lo busca el que está en comunión con él el que está realmente en relación con el Padre el que está en los cielos porque hermanos y hermanas no nos preocupemos por cantar bonito por predicar bonito preocupemos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida mi alma alaba a Dios de que decirle a mi hermanos y hermanas predicar bonito que las almas se conviertan si voy a estar perdido porque sabe hermanos y hermanas desafortunadamente hoy en día muchos solamente son puentes en este camino mi alma alaba a Dios y Dios no quiere puentes hermanos Dios quiere hombres y mujeres salvos alma mía alaba a Dios ¿sabe cuáles son puentes hermanos? aquellos que traen las almas pero ellos no se convierten todavía se arrepintieron pero no se convirtieron y la Biblia dice lo arrepentíos y convertíos mi alma alaba a Dios pero muchos se arrepintieron pero no se convirtieron mi alma alaba a Dios y Dios quiere arrepentimiento es el mismo por eso cuando él decía rasguemos vuestro corazón no vuestra vestidura no decía no lo de afuera hermanos sino lo que hay dentro de nosotros mi alma alaba a Dios ¿por qué a Dios? porque Dios habla siempre del corazón hermanos porque del corazón dice te mandan la vida y eso es lo que a Dios le agrada hermanos gloria al Señor a lo mejor el que está a tu lado hermanos no le agrada mi alma alaba a Dios pero mientras le agrada es a Dios hermanos y hermanas es por seguro que él te va a honrar mi alma alaba a Dios porque aunque el hombre te deseche aunque el hombre te haga nada cuando tú le agradas a Dios cuando nosotros le agredamos a Dios entonces pondré en alto tu vida mi alma alaba a Dios pondré en alto tu casa en tu familia los tuyos mi alma alaba a Dios pero él ve por lo suyo por lo de él por lo de él porque la Biblia dice que él escucha la voz de los justos dice la Biblia clama los justos y Jehová los justos no los rebelde no los que están en rebeldía mi alma alaba a Dios aquel que le busca de todo corazón mi alma alaba a Dios aquel que quiera agradarlo a él porque sabe hermanos cuando nosotros agradamos a Dios mi alma alaba la gloria del Señor él va a ver un cambio de nuestra vida de actitud de pensamiento nuestros pensamientos no van a ser los mismos nuestra vida no va a ser la misma ¿saben por qué? porque el que cambia no es el evangelista no es el profeta no es el apóstol no es el maestro no es el pastor el que cambia se llama Espíritu Santo de Dios alma mía alaba la gloria del Señor no es el hombre hermano y hermana muchas veces queremos cambiar al hombre hermano y estamos en una batalla constante pero el que cambia se llama Espíritu Santo de Dios ¿por qué debe entrarse la obra hermano? no somos nosotros hermano muchas veces queremos corregir la vida de los demás hermano yo no tengo que corregir a ellos no tengo que orar por ellos porque el que cambia no es el hermano Ismael se llama Espíritu Santo no somos nosotros hermano es el Espíritu de Dios que transforma es el Espíritu de Dios que cambia porque muchas veces hermano en vez de levantar al que está cayendo lo único mal en vez de darle ánimo al hermanito que está llegando hermano lo corremos mi alma alaba a Dios en vez de apoyarlo hermano y hermana lo espantamos mi alma alaba a Dios cuando Dios quiere hermano y hermana que seamos ejemplos con nuestra vida no solamente dentro de la iglesia sino fuera de la casa de Dios también no solamente en la iglesia hermano sino en nuestro hogar con nuestra familia en nuestro trabajo en la escuela a los jóvenes en la calle mi alma alaba a Dios ser ejemplo de que Dios está en nuestra vida el cristiano se reconoce hermano por su manera de hablar y por su manera de actuar así se reconoce el cristiano hermano porque hay unos que dicen que son cristianos hermano y son bien pleititos allá afuera mi alma alaba a Dios pelea hasta con el perro con el perro del vecino mi alma alaba a Dios y son espirituales aquí en la iglesia muchas veces somos buenos dando consejos hermano yo mucho tiempo hermano donde donde estábamos hermano y hermana mi alma alaba a Dios muchas parejas se acercaban a nosotros hermano se acercaban a mi y les daba un consejo bueno hermano que hicieran cuando yo me comportaba como un demonio dentro de mi casa porque era bueno dando consejos pero pregúntale a mi esposa como la trataba mi alma alaba a Dios mi esposa siempre me decía te voy a acusar con el pastor para que sepas como eres y me decía mi hijo y eso se predica si hermano pero hubiera que hermano y hermana en la iglesia hermano no había más bueno que él estaba Dios y después hermano y hermana pero era el diablo que tenía dentro porque mi testimonio no era correcto dentro de mi casa ¿sabe como me decía la Biblia? hipócrita pero cuando Dios me habló a mi vida y me dijo que tenía un cambio en mi vida completamente entonces que me transformó no fue el pastor hermano no fue mi esposa fue el espíritu de Dios pero cuando nosotros le permitimos que nos cambien porque Dios es un caballero porque Dios dice la Biblia y toca la puerta y ya si le abre dice la Biblia traje y cenare y con quien y el con quien si nosotros dejamos que Dios entre nuestra vida él va a hablar hermano y hermana él va a hablar en nuestra vida si nosotros le permitimos que él obre él va a hablar pero si nosotros no le permitimos hermano él no va a hablar en nuestra vida y le dice una persona no recuerdo a quien es que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado hermano aquel que no deja voltearse por el Señor aquel que no le entrega su vida a Dios hermano no es lo mismo entregar en nuestra vida a Dios que venir a cantar una alabanza hermano no es lo mismo entregar en nuestra vida a Dios que venir a escuchar una predica no hermano entregar en nuestra vida a Dios es algo tan hermoso que cuando le entregamos nuestra vida él cambia por completo nuestra manera de vivir que ama a Dios pero es él el que hace la obra hermano no somos nosotros es Dios por eso hermano la vida dice meditar bien nuestro camino donde estamos caminando por eso hermano y hermana que estamos haciendo nosotros para agradar al Señor hermano y hermana será que si Cristo viene nos vamos con él o nos quedamos que ama a Dios ya la medida de Cristo hasta la puerta hermano y hermana y hermana y si no estamos conforme a la voluntad de Dios hermano nos vamos a quedar una ocasión yo tuve un sueño y vi el arrebatamiento vi como las almas se iban hermano yo veía como novesitas así que subían y todas se iban hermano después analicé y dije bueno pues 12 pero yo me quedé y Dios me estaba diciendo hermano que yo me iba a quedar y predicaba olvídese yo era buen consejero en la iglesia el pastor decía vayan con yo a mi madre que le dio un consejo lo que el pastor no sabía que estaba endemoniado ya no hablaba a Dios y yo me quedaba y yo no quiero quedarme cuando Cristo ve porque aquel que convive y conforme a la voluntad de Dios dice seré conjuntamente arrebatado pero ese es otro tema mi alma alaba a Dios por eso hermano y hermana gloria al Señor aleluya cuando Dios le habló no vino directamente con el que estaba perdido no vino con aquellos que estaban acomodados no vino con aquellos que ya habían enaltecido su corazón vino con aquel que lo estaba buscando en los ocultos en los secretos cuando el rompista estaba en una cadena en una cueva vivía a la ría del río mi alma alaba a Dios no entraba a la ciudad mi alma alaba a Dios a menos que Dios le pidiera mi alma alaba a Dios y allá le habló Dios donde estaba mi alma alaba a Dios mi alma alaba la gloria del Señor por eso Dios no le habla al arrogante al soberbio porque eso es mentira porque muchos dicen que es que Dios me habló y cuando Dios no le ha hablado son mentirosos y las vengan en contra de Dios porque muchas veces dicen que a mi Dios me habla y Dios me dice muchas veces Dios no le ha hablado Dios no le va a hablar un rebelde no el Espíritu de Dios no muere en un templo sucio corrompido lleno de rebeldía no hermano el Espíritu de Dios llena donde hay obediencia donde hay sujeción que alma alaba a Dios donde hay búsqueda que alma alaba a Dios porque hermano se imaginan gloria del Señor porque Dios no me hablaba antes yo predicaba bonito pero Dios no me hablaba pero mi comportamiento en mi casa no era como Dios quería no era mi comportamiento digno delante de Dios cuando Dios me empezó a hablar me empezó a cambiar me mostró como estaba mi vida como estaba yo muchos piensan que Dios le habla hermano y a veces Satanás que el Señor reprenda mi alma alaba a Dios porque somos unos rebeldes hermano Dios no le va a haber los rebeldes porque la Biblia dice que él es un templo y es santo y él es santo mi alma alaba a Dios por eso hermano tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y tenemos que aprender a nos sujetamos a Dios porque a veces blasfemamos también hermano gloria del Señor tenemos que aprender de quien vienen esas palabras de quien viene la voz porque a veces nosotros mismos rechazamos a Dios también hermano gloria del Señor a veces decimos que no viene de Dios y a veces Dios que está hablando y rechazamos a Dios ah pero que puede decirme de esa persona y no sabemos que ya Dios está usando su vida pero vuelve a lo mismo a los rebeldes no así que no tengamos cuidado que vos estamos escuchando porque la iglesia dice mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen será que estamos siguiendo a Cristo será que estamos siguiendo a nuestro Señor o que vos estamos escuchando alma mía alaba a Dios porque muchas veces hermano la iglesia dice que es necesario que el trigo y la cizaña cregan juntos en la iglesia mi alma alaba a Dios pero que somos nosotros somos trigo o somos cizaña somos hijos de Dios o hijos de diablo que el Señor reprenda porque el hijo de Dios hace la obra de Dios y el hijo del diablo que el Señor reprenda hace todo lo contrario todo lo contrario dice el proverbio 616 creo que es 16 mi alma alaba a Dios 16 cosas aborresas y yo vaya a un 7 dice los ojos antiguos la lengua mentirosa aquel que hace aquel que maquila maldad en contra de su hermano mi alma alaba a Dios aquel que anda de chismoso de casa en casa como dice la Biblia a eso hermano gloria al Señor aleluya pero sabe hermano cuando nosotros buscamos a Dios hermano mire hermano en este camino cuando nosotros buscamos a Dios se te va a levantar enemigo va a venir crítica va a venir vituperio va a venir señalamiento los que están cerca de ti te van a dar espalda mi alma alaba a Dios los que las personas que confiaban hermano y hermana te van a traicionar alma mía alaba a Dios pero estén por seguro algo hermano y hermana y entonces vas por buen camino porque cuando todo eso viene hermano es porque realmente hay una búsqueda es porque realmente hay un propósito de Dios en tu vida mi alma alaba a Dios el diablo no se le va a levantar a cualquiera se le va a levantar a uno que está de pie mi alma alaba a Dios le va a hacer la guerra a uno que está en el propósito alma mía alaba a Dios lo va a querer apartar alma mía alaba a Dios incluso va a utilizar los mismos dentro de la casa de Dios porque dentro de la casa de Dios hay muchas veces demoniados hermano que son piedras de tropiezo para el cristiano para poderse levantar mi alma alaba a Dios aún dentro de la iglesia hermano pero sabe algo cuando determinada está en el rango imperfecto hermano aunque se levante guerra dice la Biblia yo estaré confiado mi alma alaba a Dios yo aprendí lo tanto hermano y hermana como dice la Biblia de esas mesas delante de mis angustiadores mira hermano y hermana sea de lo que ha aprendido en este camino es que Dios no quiere apartar tus enemigos el quiere bendecir de frente de ellos mi alma alaba a Dios el quiere levantar de frente de ellos alma mía alaba a Dios para que el diablo reconozca quien fue el que te llamó quien fue el que te levantó quien fue el que te restauró alma mía alaba a Dios porque entonces el que te levantó quien es el que está contigo mi alma alaba a Dios el tiene que reconocerlo hermano por eso cuando 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 Satanás fue el chismoso allá arriba hermano por eso el que está demoniado es un chismoso allá fue delante de la presencia de Dios le dijo Jehová de donde viene Satanás de rodear la tierra y le dice Jehová bueno ha visto a mi siervo justo agradable delante de mi presencia le dice Satanás si pero es que lo tienes rodeado no le he podido tocar porque el diablo reconoce cuando la presencia de Dios está en tu vida mi alma alaba a Dios te va a rodear si pero cuando Dios está contigo el diablo se tiene que sujetar en el nombre de Jesús de Nazaret te va a querer hacer la vida así pero se tiene que sujetar porque el está bajo nuestros pies el está aplastado mi alma alaba a Dios porque cuando la presencia de Dios cuando hay búsqueda cuando hay intimidad hermano y hermana el diablo te va a querer querer atacar te va a querer destruir pero el diablo se va a quedar con las ganas porque el que está contigo es más grande que el que está contra ti mi alma alaba a Dios porque aunque gigantes gigantes hermano y hermana esos gigantes caerán en el nombre de Jesús de Nazaret alma mía alaba a Dios pero aquel que realmente está en la presencia de Dios hermano y hermana por eso Satanás le dijo es que tú lo tienes rodeado Satanás le conoce cuando Dios está en tu vida mi alma alaba a Dios cuando está contigo cuando está en tu casa cuando está en tu familia mi alma alaba a Dios cuando está con los tuyos mi alma alaba a Dios pero saben que hacía hacía Job hermano dice la verdad todas las tardes iba y entregaba los cautos delante de Dios todas las tardes por sus hijos sus hijos estaban en el camino de Dios pero a él le agradaban porque él entregaba los cautos por sus hijos por su familia por los de él me alaba a Dios y delante de Dios era un hombre justo hermano me alaba a la gloria del Señor por eso el enemigo el mandor no era el Señor por eso los chismosos es porque tienen que hablar adentro así llegan allá delante de Dios allá llegó Satanás mi alma alaba a Dios pero se topó con quien es el que estaba con vos mi alma alaba a Dios así mismo hermano se va a topar con aquel que te está haciendo la guerra mi alma alaba a Dios porque muchas veces hermanos y hermanas muchas veces no sabemos contra quien estamos peleando mi alma alaba a Dios muchas veces el hombre pelea contra Dios mismo mi alma alaba la gloria del Señor pero sabe algo bueno del Señor muchas veces Dios quiere hablar de nuestra vida Él quiere venir a nosotros mi alma alaba a Dios pero muchas veces nosotros no lo recibimos en nuestra vida mi alma alaba a Dios porque muchas veces vienen las pruebas hermanos y en vez de quedarnos firmes hermanos salimos uniendo mi alma alaba a Dios pero es que las pruebas es donde Dios quiere glorificarse es que Dios no quiere llevarte al fracaso es que Dios quiere llevarte de victoria en victoria mi alma alaba a Dios aunque la guerra viene hermanos es porque la victoria es segura mi alma alaba a Dios si el enemigo se levantó contra tu vida es por seguro que Dios lo permitió con un solo propósito para que Dios se glorifique en tu vida mi alma alaba a Dios Dios no hace nada hermano que no tenga un propósito cuando Lázaro murió hermano y hermana no era el Señor Jesús le dijo es necesario que él muera para que la gloria de Dios sea glorificada mi alma alaba a Dios porque muchas veces hermanos y hermanas pensamos que lo que está pasando en nuestra vida muchas veces decimos es un castigo por lo de lo pasado no hermano no es un castigo es que Dios quiere glorificarse mi alma alaba a Dios es que lo mejor fracasaste en ese camino pero ahí donde fracasaste Dios te va a levantar mi alma alaba a Dios ahí donde cajiste Dios te va a levantar ahí donde te señalaron ahí donde te criticaron ahí donde te entendieron que te pelearon ahí Dios te va a honrar mi alma alaba a Dios no es que no le agrade de derivarte en ningún lugar no es que no le agrade que estés en el mismo problema no es que no le agrade que estés en la misma situación no es que Dios quiere que en esa misma situación donde fracasaste ahí te quiere levantar alma mía alaba a Dios por eso cuando Pedro estaba dice en la Biblia que toda la noche había pescado hermano y hermana cuando Jesús le dijo a Pedro vamos al mar adentro le dijo maestro toda la noche habíamos pescado y nada más encontrado le estaba diciendo Pedro mira señora ya fracasé me estás mandando nuevamente a donde caí me estás mandando nuevamente a donde fracasé mi alma alaba a Dios pero ¿sabes por qué lo estaba mandando el Señor? lo estaba mandando a ese lugar porque donde fracasó ahí tenía que darle la victoria mi alma alaba a Dios porque Pedro le dijo hubo algo diferente hermano que Pedro dijo en tu nombre cuando vamos en el nombre de Jesús aleluya gloria al Señor los diabos se tienen que sujetar mi alma alaba a Dios las protestantes se tienen que sujetar alma mía alaba a Dios Dios nos permite la prueba hermano para humillarnos para despreciarnos no Dios permite la prueba para glorificarse nuestra vida mi alma alaba a Dios cuando los tres jóvenes hebreos estaban en el hordo ardiente cuando el abogado los sol hermano mandó a meter al hordo de fuego ardiente a sacrar de santa a bendego hermano gloria al Señor dicen que el hordo lo hicieron siete veces más ardiente mi alma alaba a Dios aún dice la Biblia hermano que los que lo echaron adentro quedaron casinados afuera cuando el abogado los sol se asomó a una ventana que había dice ¿acaso no fueron tres jóvenes hebreos que echaron yo veo cuatro en el cuarto entonces parece al hino del Dios viviente mi alma alaba a Dios porque en tu prueba Dios se va a glorificar porque en tu lucha amas sepa manda la masaca en tu lucha no te va a dejar en la prisión no te va a abandonar a lo mejor te vamos a dar en prueba pero también reconocerán que hay un Cristo de poderes las que tienen que ver que Dios está contigo porque aunque el hombre piense que está solo hermano el que está solo es el diablo porque el que está contigo es más grande que tu prueba hermano sacita manda la masaca porque el que está contigo es más grande hermano y hermana de lo que se puede levantar en contra de tu vida alma mía alaba a Dios porque sabe hermano y hermana alma mía alaba a Dios la Biblia dice que aunque se levante el río en contra de tu vida Dios va a levantar la bandera a la victoria a favor de tu vida a favor de tu casa a favor de los tuyos pero hay que pararse en la brecha por lo del Señor ya pasa mi alma alaba a Dios de que el enemigo nos ande haciendo correr hermano no la Biblia dice resistir al diablo y el huirá de vosotros no vosotros de él mi alma alaba a Dios él tiene que oír cuando hay presencia de Dios él tiene que oír cuando hay busca de Dios alma mía alaba la cruz del Señor es tiempo de pararse en la brecha pueblo del Señor es tiempo de decirle al enemigo basta ya me hiciste caer me hiciste fracasar pero hoy me levanto en el nombre de Jesús hoy me paro en la brecha hoy me paro en el camino hoy me levanto en el nombre de Jesús no tienes contestar en contra de mi vida no tienes contestar en contra de mi cosa no tienes contestar en contra de mi familia alma mía de Dios pero es tiempo de pararse es tiempo de avanzar por el Señor es tiempo de avanzar mi alma alaba de oro es tiempo de seguir adelante pero la Biblia dice obediencia a quien no se es difícil no basta solamente con ayunarme basta con buscarme no estoy diciendo que no ayude no estoy diciendo que no ore estoy diciendo que tenemos que buscar a Dios con todo en mi corazón el salmista en el salmo 27 y 4 decía una cosa he demandado a Jehová dice y es a mí para buscar estar todos los días de mi vida en la casa del Señor para contemplar para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo en su casa de oración cuando Dios le habló a Jeremia le dijo levántate y vente a casa del alfarero le pudo haber hablado ahí pero Dios le estaba mandando mi alma alaba Dios porque Dios quiere aquí a su pueblo mi alma alaba Dios delante de su presencia mi alma alaba Dios cuando Dios le permitió a Salomón hacer la casa del Señor Jehová le dijo no bastaría un lugar solamente para que mi presencia esté pero lo voy a permitir para que ustedes vengan y me adoren y mi presencia esté con ustedes todos los días de su vida mi alma alaba Dios porque el camino aquí se llama Padre y Espíritu Santo de Dios ellos son los caminos en este lugar que alaba Dios pero tenemos que buscar el Padre del Señor póngase de pie de Dios